y pero el área que más me gusta chica el día de hoy va a ser esta área la que vamos a ver mis amores miren cuánta belleza cuántas cosas bellas el día de hoy en mi idolatriz favorito el de 191 y Broadway el de por mi casa hola mis amores cómo están el día de hoy espero que estén muy bien por casita pues el día de hoy tenemos vídeo de nuestra tienda favorita dollar tree así que vamos a ver qué encontramos de nuevo el día de hoy espero que lo disfruten bendiciones nos vemos en un próximo vídeo besos de coco esto es lo primero que hay aquí en la 192 y Broadway que es el de por mi casa como yo le digo aquí flores moradas vamos a darle un chila vuelta para ver yo ando buscando de las blancas quizá encuentre en otro dollar tree porque en este no hay miren aquí están los algodones muchacha bonita para nada 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 de los algodones eso me encanta mi papá no te vayas ahora que esto se compone qué lindo están chica un tour fai también miren esto wifi no sé qué bonito letrero mucho maquillaje el día de hoy aquí miren qué lindo están tenían mucho que no traían estos brillos de labio 100ORE THERE Alternatively O por redeo A parejeras Concealer sombra broche Esto es para los remodelos miren aquí puteen o oh bueno por fin se a ha важ won atraer algo de este lado miren aquí broches labiales y lápiz me vieron algunas cositas aquí en los conciles mucho más brocha allá arriba, miren aquí estos lipgloss miren aquí esas son las cosas que hay de maquillaje oh, miren aquí estos de sondaje primero que vamos a ver van a ser las flores que hay muchas aquí miren acá los muñecos de paja por aquí están las calabazas tienen diferentes colores y los cuadritos también miren aquí estos son los platos son estos dos estilos lo que hay servilletas estas las pajitas estas los rollos para hacer las coronas futuro familia beautiful y esto para hacer las coronitas los cuadros miren esto y estas son las bombillitas estas que están aquí y estos pinitos miren que chulo miren como se ve chicas que precioso 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 chicas precioso estos son los que hay nada más estos pequeños cuadritos pero que bello están precioso 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 este es el lado de la jardinilla miren que lindo hay arreglado esta miren esto los ángeles que hay bastante angelitos muchos ángeles los ángeles que chulo están miren este de marker bien chulo son los calendarios 2021 miren este otro con flores este también chicas todos esos son calendarios para el 2021 miren este otro qué chulo qué chulo está miren este otro qué bonito chicas está lindo belleza de animalitos ay qué bello miren este de gatito ay pero los gatitos miren qué chulo está este más gatitos cat este tratamiento es para pelo rizo o cabello sin procesar los tintes cosas para peinarse estos son más pequeños atrapa sueños con todo esto ligado con todo esto con todo esto miren aquí todo esto es para el baño sales shampoo este es el de la 192 y Broadway el de por mi casa como yo le digo ay cuidado si me doy un golpe aquí chicas porque está monjado aquí abajo miren cuánta agua hay ahí parece que estoy pasando el niagra en bicicleta aquí servilleta desodorante sale sale miren aquí es una pequeña ojeada hoy que en este no hay tantas cosas chicas miren acá ay pero no tan 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 muchas esto se lo presenté la otra semana ya agarraron y lo destaparon para saber lo que es este es como esta pequeña cosa que está aquí para hacer ejercicio toalla sanitaria ducha a la hora de la higiene personal del baño si me oyen así es porque tengo la mascarilla la nevera está encendida miren aquí chancleta chancleta corro miren cuántas medias todo esto son medias 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 aquí de este mismo lado está el área de chiquitines no pues está bien entonces gracias niña eso fue que viene por el área de baby las dos cosas que viene buscando está todo lo que hay aquí en esta área están lindos los bobitos de este lado está la farmacia también chicas no hay muchas cosas mucha mente lo que hay tenía mucho que no presentaba el área de farmacia porque son tantas cosas chicas ven aquí para poner la pastilla para los dientes que lindo hay muchos colores de esto miren hay de esto también estos son jute 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 los vasos 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 miren aquí más flores muchas rosas o flores muchas rosas wow lo que hay aquí este es el área de escolar miren cuántas cosas eso está chulo ven 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 allá de arriba cuántas cosas que hay plástico al lado porque está todo mistiado chicas miren para allá ese lado ay yo ni una gente ok vamos a poner para acá miren todo eso son tazas vasos está todo en una misma área de escolar toda esta área de escolar esto es como un hamper miren que lindo están todos estos plásticos aquí precioso miren que lindo una belleza me encantan estos papeles hay diferentes colores ven aquí miren todo lo que hay acá ok que lindo mi rosito esto es para la escuela para poner los lápiz esto creyente miren 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 mucho hielo para el calor helado 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 ¿qué más miren plato vaso oye yo creo que vamos necesitar más vaso porque esos son para romo y los platos no hay y los platos no hay de cuartos en el calor y los platos y los platos que lindo pizza pizza hay mucha gente comprando hay mucha gente comprando vegetales vegetales maíz mmm que rico de de afuera miren waffles juice juice mantequilla miren miren aquí para las que le gustan hacer dj guay hazlo tú misma o tú mismo recuerden que este es el dólar tris de la 192 y Broadway el de por mi casa aquí no hay muchas bandejitas ni nada de eso lo que aparece son estas cositas miren cuánto huevo hay aquí chicas al lado de todo lo que tiene que ver con las decoraciones de la casa y todo eso miren aquí la gente tienen unos vocabularios la gente tiene algunas veces la boca está cosa cuando está en la calle miren estos miren acá miren 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 aquí están los famosos lechoncitos jajaja tienen vergüenza los lechoncitos jajaja de estudiar de estudiar no de leer de lectura hay muchas clases de libros desde cuentos infantiles hasta para los adultos paquito para cosas para colorear muchas cositas el oso yogui jajaja quien de ustedes vio eso del oso yogui están estos envases cuando ustedes lo vean cómprelo porque son reutilizables bien lindos y ahora para la temporada del otoño que se acerca precioso miren que bonito está miren allí letras jajaja cositas con animalito lente con animal primo jajaja miren aquí para reparar miren allá el mundo de las cantinas de los envases plásticos aquellos son cuchillos miren allá todo esto es plástico 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 miren aquí y de este lado los refrescos son super grandes y aquí las mentas frecuente peinar las chiquitinas y para nosotras las adultas también miren acá qué lindos estos tienen dos colores miren acá abajo miren todos los cuadritos que hay con brillantes purpurinos y esas cosas los espejos cuando van pasando la gente uno tiene mire esa señora yo estaba grabando y agarró y se entró y yo por poco se me cayó el teléfono todo lo que yo veo ahora me pregunto si mi hijo lo necesita mi hijo y su y su novia a ver si lo necesita miren esos son alfombras para la casa esto para quitarle la pelusa la ropa son tantas cosas que uno ni sabe si miren esto mapos guapes cosas para el inodoro miren aquí miren chicas aquí hay de todo de todo o de los perritos miren ahí yo siempre digo voy a hacerlo cortitito el video para que las chicas o si me pregunta por stefani está acompañando a perla y su hermano porque ahora no puedo salir con stefani porque hay que estar chequeando a perla y aunque ya perla está mucho mejor siempre la dejo en compañía de stefani y de mi otro hijo miren aquí miren ahí todo esto para la mascota detergente este es para la carpeta jabones y ya palmo oliver el olor de la mascota miren acá este es a base de vinagre chicas miren allá armonia dan el sabital azule Azúcar, chocolate, especias. Bueno, está difícil hacer el video de este lado, porque está full de gente. Miren aquí, los miércoles siempre hay mucha comida. Café, azúcar para la gente que está abierta. Cereales, cremora, vainilla, Nescafé, frutas. Nescafé, azúcar para la gente. Arroz amarillo. También otro lado lleno de plato y de todas estas cosas. Miren aquí, vasos, copas. Miren aquí. Miren aquí, vasos. Miren aquí. Miren. Miren aquí. Las cucharas, tazas, medidoras y todas estas cosas. Candies. Miren. Toda esta área ahí es dulce. Cosas dulces o candy, como ustedes le conozcan, bolones, chocolate, todo lo que ustedes crean. Y este aquí es para snack. Aquí hay papita, bolitas de queso, palomita. Muy preferida, dulce y salada. Takis. Platanito. Esos son algodones. Tres. 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 Miren acá. Porque es el día que ponen la comida. Todo esto es el área de bebidas y jugos. Ustedes saben que aquí no venden nada con alcohol, así que cuando les digo bebidas ustedes ya saben que jugo, refresco. Miren esta sal que grande. Miren esta sal que grande. Es de galletas. Como pueden ver, estas son las galletas Oreo. Galletas. Hay de queso. Hay de chocolate. Gelatina. Estas son mucho más grandes todavía. De vegetales son estas. Estas de jengibre, ginger. Palomitas de todo. Miren, miren, miren. Hasta allá. Palomitas dulces. Los chiquitines. Toda la guerra de la galaxia. Miren aquí. Miren aquí. Hay muñecas también. Juego. Tantas cosas de jardinería están aquí. Miren aquí. Miren aquí. Miren. Miren aquí. Miren. Miren acá. Miren acá. pegamento para cosas para los carros amor oil letrero venta de garaje miren esto para desenganchar cosas por supuesto que me voy a llevar una miren que chulo están estas chicas para las lámparas me voy a ir a comprar dos para la puerta bombillos bombillas miren las laparitas estas son mini laparitas miren chicas miren aquí hay más bombillos para los chiquitines miren para usar el cuarto de los chiquitines en el segundo de los chiquitines los chiquitines con el segundo de los chiquitines y 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